qué tal amigos del youtube saludos espero que se encuentren muy bien quiero mostrarle algo quiero mostrarles algo nos encontramos haciéndole el cambio de aceite a este masif erguzón entonces estamos ordenando el aceite pero se me olvidó la herramienta para aflojar el filtro y lo intenté hacer con la mano pero no me quedo muy estaba muy apretado entonces hice un torniquete con un trapo y le puse una llave y le hice palanca son muy prácticos estos estos de esta manera de aflojar se sujetan muy bien y pueden ver así lo afloje espero les sirva gracias por comentar mis vídeos gracias por ver mis vídeos seguiremos subiendo más vídeos que estén muy bien saludos